Actualmente, el arte contemporáneo en México atraviesa por un momento de auge y al mismo tiempo está en la mira de las críticas y descalificaciones, indicó Mariana Munguía, directora del Simposio Internacional de la Teoría del Arte Contemporáneo. La artista comentó que será durante la treceava edición de este simposio, donde abordarán estos temas a fin de encontrar soluciones. Yo creo que todas estas cuestiones, justamente de que si es moda o etcétera, son asuntos que podemos abordar en el CITAC. Por ejemplo, la última mesa de producción del valor del arte, justamente está tratando de complejizar de dónde viene el valor del arte, quién lo otorga, por qué, etcétera. Y que no solamente es el mercado, como muchos piensan, sino es algo mucho más complejo. Y qué implica hoy en día la producción artística contemporánea, es muy diferente a la producción que antes se usaba. Digo, todas las fórmulas y las relaciones han cambiado mucho. Es por eso que también es importante analizar un poco cuál es la postura de cada uno de nosotros, ya sea gestores, productores, artistas, funcionarios, etcétera, dentro de la constelación de lo que es el arte contemporáneo en México. Esta edición del Simposio Internacional de la Teoría del Arte Contemporáneo lleva el nombre de Nadie es Inocente y se realizará en tres etapas. Hay tres temas que van a regir la discusión a lo largo de los tres días, digo, de las tres fases, perdón, y son la razón política para la gestión cultural del Estado, o de la gestión cultural del Estado. Es el primer tema. El segundo tema es cultura del beneficio común, es una pregunta. El tercer tema es producción del valor del arte. La primera fase del CITAC se llevará a cabo el 15 y 16 de abril en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.